El directoral Marco Flores, candidato a la gubernatura de Zacatecas por el partido Encuentro Social, visitó los municipios de Mazapil y Concepción del Oro. En las plazas públicas de ambos lugares se concentraron personas que escucharon el mensaje del aspirante. Asimismo, hizo llegar su propuesta a la ciudadanía, consistente en más seguridad para la atracción de inversión y la creación de empleos. Además de las cabeceras municipales, también recorrió comunidades como Tanque Nuevo y El Salvador. Posteriormente se reunió con la población de Bañón en Villa de Cos, donde le expresó a los representantes su deseo de generar condiciones de justicia en Zacatecas. En caso de ganar las elecciones para dejar un futuro mejor a las próximas generaciones, apuntó el candidato de Encuentro Social.